Uff, qué sacrificio, me tuve que tomar todas estas cervecitas para hacerles el video. Bueno, nada, mentira, me las dio un amigo que tiene un bar. Hoy voy a mostrarte 10 ideas para reciclar estas tapas o corcholatas como se las conoce en otros lados. He tratado de no poner utilidades que sean así adornos o artesanías, aunque hay algunos tips que sirven muy bien para eso. No te muevas de acá que ya empieza el video. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. El cortapizzas. Bueno, como tenía que acompañar con algo tanta cerveza, hice este práctico cortapizzas para que el agujero en la tapa quede bien en el centro y no tener que andar midiendo cada tapita, uso un cilindro de madera que entra justo en la tapa y eso sí, a ese sí lo medí exactamente en el centro, le hice un agujero, paso el clavo por ahí y es muy fácil. Entonces no tenés que estar midiendo cada tapita. Perforamos, achatamos los bordes con la pinza o con el martillo y con una madera hacemos el mango. Fabricamos el cortador, que acá ven que quedó muy práctico. Bueno, también podrían hacer, si quieren, con varias tapitas hacer un cortador de tallarines, ¿no? Segundo tip, la pandereta. Este me lo sugirió uno de los chicos del grupo Premium, Javier Medrano. Se ponen tapitas perforadas por el centro, así tal como están, nomás, enhebradas en un alambre, más o menos grueso. Y pueden hacer secciones, si quieren, o si no, directamente así tal como está. Luego cierran así el alambre como en un círculo y listo, tienen la pandereta lista para hacer bochinche. Esta es para los peques. Bien, el tercer tip, disco de corte. Este es bastante conocido. Se hace el disco igual que les enseñé antes, con la perforación en el medio. Le ponemos un tornillo de un octavo con tuerca y una arandela estrella o una arandela groger para que no se desenrosque. Vean cómo funciona. Intenté hacerle dientes a esto, cortándolo con la tijera, pero no me anduvo. La lata es demasiado fina y no aguanta. Así que simplemente con el disco, si quieren, pueden afilarlo para que sea más efectivo. Lo hacen girar directamente sobre un trozo de esmeril o una piedra de afilado, ¿no? Así como están viendo acá. Pueden cortar madera, como pudieron ver recién, plástico, acrílico, PVC y otros materiales que sean blandos. Otra herramienta para el mini torno, el rayador. Desde el lado interno de la tapita, hacemos, además del agujero central, con clavos, muchos agujeritos. Cuestión de que la rebaba de esos agujeritos que hacemos quede por el lado de afuera, así como están viendo acá, ¿no? Y bueno, de la misma forma que hicimos antes el disco de corte, ponemos el tornillo, la arandela groger con la tuerca y ven cómo funciona. Bueno, ahora voy a estar tres meses antes de sacar todo el telgopor molido acá del banco. Bueno, sirve para materiales blandos también, ¿no? Obvio. El quinto tip, refuerzo de ángulo. Este es uno de los que más me gusta y es uno de los que más uso. Y bueno, se lo voy a dedicar a mis seguidoras que hacen artesanías y bricolás. Sé que esto les va a encantar. Vamos a aplanar la tapita con su perforación central y vamos a hacer un corte con la tijera de la cocina hasta el agujerito. Luego vamos a doblar en ángulo de 90 grados perpendicular al corte, como están viendo acá. Por último, hacemos otro doblez nuevamente siguiendo la línea de corte que habíamos hecho con la tijera. ¿Ven acá cómo queda? Bueno, es un rinconero perfecto. Una muy buena opción de adorno para ángulos de cajas, de cartón, de madera. Pueden pegarlas con cemento de contacto o bien fijarlas con clavitos chicos. Quedan como si fueran baúles antiguos. Bueno, también a esto lo pueden hacer con tapas más grandes. Las tapas, por ejemplo, de las latas de tomate o de durazno. Si tienen baúles que quieran reforzar y quedan perfectos. Muy, muy bien queda. Este es un muy lindo, muy buen tip. Vamos con el sexto, la rasqueta. Esta es una herramienta también que es muy fácil de hacer y sirve tanto para el jardín como para los pescadores, para quitar las escamas de los pescados. Hay que buscar una madera que tenga más o menos el ancho de la tapita y atornillar tres tapas por cada cara. Acá pueden ver cómo queda. Esto se usa también para despegar óxido o tierra en macetas viejas, como pueden ver acá. También para rasquetear maderas con pintura o incrustaciones. Hay que darle suave porque las tapitas tampoco son debiluchas. No, o sea que se pueden llegar a doblar. Bien, vamos con el tip número 7, el molde para plomadas de pesca. Antes de usar las tapas para este fin, vamos a tener que sacarle la goma que trae en su interior. Es una goma de miércoles difícil de sacar. Así nomás no se sale. Queda siempre pegado ahí, bueno. Pero, bueno, ya le encontré la mano. Hay que calentarlas bastante. Pueden hacerlo sobre la cocina o sobre el soplete, como estoy haciendo yo acá. Hasta que, bueno, ya van a ver que se derrite eso. Cuando está súper tuto, agitan fuerte y se despega. Nos queda la tapita completamente limpia. Eso sí, quedan bastante tostaditas. Bueno, vamos a seguir con lo de las pesas. Vamos a poner en el interior de las tapitas un alambre que nos va a servir para sostener la pesa. Y luego le vertemos el plomo derretido. Me quedé corto con el plomo. Me salió una sola. Igual salió bien. Acá pueden ver cómo quedó. El alambre, si quieren, pueden ponerlo de costado. Yo lo puse arriba, pero pueden ponerlo al costado. Eso es a gusto de ustedes. Vamos a otro de pesca. El octavo tip, la cucharita. Esta se hace de esta forma. En ambos extremos de una tapita vamos a perforar y vamos a colocar uno de estos. No sé cómo se llama. Bueno, en el video de reciclado de cables de teléfono que les dejo ahora en la i, les mostré cómo hacer un montón de estos accesorios, ¿no? Con ese alambre que van muy bien. Dentro de la chapita que la vamos a doblar, le vamos a agregar una plomada chica. Luego la pintamos con esmalte de uñas y vean qué lindo que quedó la cucharita. Bien. Vamos al noveno tip, el limpia suelas. Podemos atornillar o clavar sobre una madera muchas de estas tapas. Este es un truco bastante viejo. Cuando uno viene con el calzado lleno de barro, se puede sacar ahí, rasquetear ahí la suela y le quedan limpios. Yo este mismo sistema lo voy a usar para mi cama de sacrificio de la cortadora láser. Las comerciales son bien caras y estas dan muy buen resultado. Yo la voy a usar justamente para ese fin. Por último, el tip número 10 es el cierre magnético. Este es otro truco bastante lindo. Pueden hacerlo para las cenas o para otro tipo de puertas. Es muy simple. Se hace un agujero con una mecha copa del mismo diámetro de la tapita. De un lado se pone en el interior un imán y de la otra se pone simplemente la tapita. ¿Ven? Queda listo acá el cierre magnético. Anda bien esto, ¿eh? Muy bien. Conviene sacarle la goma en este caso para que sea más fuerte el cierre. Bueno, creo que me excedí en tomar cerveza Me sobraron un montón todavía de tapita Voy a tener que arreglármela para hacer más cosas Espero que les haya gustado el video A mí me gustó mucho hacerlo Pongan el like y suscríbanse al canal Picando la campanita para recibir las notificaciones También pueden seguirme en Facebook Y si sos muy fan y querés colaborar con el canal Podés hacerlo haciéndote miembro premium En ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp Donde pululan estos individuos Vamos ahora con la trivia La semana pasada había que decir que era esto Muchos lo sacaron rapidísimo Se trata de un lanzallamas antiguo Hace muchos años había plagas de langostas Tu cura y las combatían con estos artefactos Las quemaban vivas a los bichos Los primeros en acertar del grupo premium Frankerson y en la publicación Oswald Doriti Los primeros comentarios del grupo premium Cristian Fredes y en la publicación Luis Gutiérrez A los cuatro les mando mi más afectuoso saludo Y mil gracias por participar Hoy la trivia es una colaboración de los miembros del grupo premium Se han estado ocupando de buscar socias míos Así que tienen que decirme de esta foto que tiene tres Cuál soy yo ¿Y quiénes son los dueños de los otros rostros? Obviamente no Han estado activos los miembros premium Se la pasan lindo en el grupo Para participar tenés que poner un comentario con la respuesta Y también si tenés cosas en tu casa Podés enviármelas para que los demás adivinen Tenés que sacarle fotos a los objetos extraños que tenga Y mandármelas al correo Canalespacio de César Arroba gmail.com Acordate que deben ser fotos propias No vale sacar de internet Y deben decirme obviamente que no Muchísimas gracias por ver el video Y hasta la semana que viene Dios mediante